¡Hola muy buenas a todos y bienvenidos a los de 77 estamos en el nivel de X! Esto es CLP2, episodio 50, no, 49, 49, por el culo se te mueve, vale, vamos a hacer... Algo ha pasado, algo ha pasado aquí abajo, algo ha pasado aquí abajo, sígueme ¿Eh? ¿Quién se ha currado esto? ¿Quién se lo ha currado? ¡Los buenos Minion! ¿Quién le ha echado horas? Mira cómo se ha quedado el abismico Maldito agujero Nos ha quedado, vamos, maravitupendo Nos ha quedado, ¿eh? ¿Cómo que nos? ¿Cómo que nos ha quedado? No te atribuyas... Nos ha quedado, vamos Que tú tienes que ordenar los cofres y aún no lo has hecho Bueno, y ahora viene la segunda parte del abismo Oye, fuera broma, es súper bonito, ¿eh? ¡Mira un piedra, Ángel! ¿Un qué? Piedra Tengo 41 de granito Sí, lo he tenido que tirar yo antes Hemos ganado Bueno Guau, llenamos el fondo como... de agua Eh, ahora vamos a recrear el abismo Y para ello hay que poner verde y vegetación alrededor Y al momento tiraré esa pared para que todo el agua entre O sea, toda esta cara va a ser una cascada de agua ¿Tú crees? Sí, hombre Así que lo que hay que hacer ahora es llenarlo todo de tierra ¿Cómo se va a hacer eso? Vamos a vaciar toda la tierra que tenemos aquí Que es básicamente toda la tierra que tenemos Creo que hay más en casa Toda la tierra que hay aquí, que es básicamente toda la tierra que tenemos ¿Y así nos vamos? Mira, Ángel, mira Ya no me importa, ya no me importa Mira, lo estoy tirando al abismo Lo estoy tirando al abismo, ¿ves? Pues el granito Lo que había tirado yo antes ¿Y qué? ¿Qué está? Lo he cogido y ahora lo he devuelto al abismo Hombre, lo que el abismo da, el abismo lo quita Vale Vamos a empezar poco a poco con los pisos superiores Y luego iremos descendiendo ¿Con los pisos superiores no será mejor empezar desde abajo? No, porque abajo no quiero que sea todo tierra Eh, salte el juego Bueno, me salgo yo del juego Duerme Vale, así me gusta Madre mía, qué bonita van a hacer, tío Ahí con el abismo en los pies Con nuestro abismo en los pies Perdón, me he equivocado Avísame Ya, ya, ya está Gua, te vas a reír Tengo una sed que me estoy muriendo Una sed, pero en la vida real Sí, sí, sí No lo has pensado de antes No Pues te queda una hora de... Mira, a ver, Ángel, ¿dónde estás, Ángel? Aquí, ya estoy Iba a empezar ya a colocar tierra Sí, a ver, colócala, coloca ¿Cuánto tiempo vas a retrasar más? Explica cómo se coloca, ¿veis? Así se está poniendo, ¿vale? Yo voy un momento a por agua ¿Me estás viendo? Sí, sí, se ve Sí, sí, madre mía, qué bonito Ni siquiera me estás mirando No tiene ni ninguna vergüenza este hombre De verdad, qué asco De grabar con esta persona Ojalá hubiese aceptado aquel chico Que un día en... Me dijo en YouTube Oye, ¿quieres grabar conmigo? Y le dije no Ojalá lo hubiese aceptado A tu día también Pero súper bien, ¿eh? Me cago en la leche ¿Qué has dicho? Que te den por culo ¿Sabes que tengo cascos inalámbricos? ¿Ah, sí? Qué desgracia Podríamos meter tortugas en el abismo, Ángel ¿Te parece bien? No, ¿pa' qué? Porque es necesario No, ¿pa' qué? Porque son tortugas Estoy pensando que no vamos a tener tierra de sobra Ni de... Ni de puta coña, ¿verdad? De hecho, estoy también pensando Que hacer esto en survival Va a ser un auténtico infierno Ya, bueno, pero... Vamos a poner la que podamos en survival Y el resto Va toda con... Con nuestro amigo el creativo Sí, pero... Hay que ponerlo en survival Tú las puedes coger Pero hay que ponerlo en survival Ah, no Ángel, es una serie purista Ya, ya, ya No O sea, no Tú has visto la absurda Inmensa cantidad de tierra Que hay que meter Tú sabes la de horas Tú sabes la de horas Que llevo jugando a esto Para tener este abismo tan bonito Para ahora ponerme a poner tierra ¿Eh? No va a pasar Yo lo siento Será posible En este episodio Vamos a poner Toda la que podamos ¡Ay! Me están llamando ¡Josema! ¡Por el amor de Dios! La última vez que grabas tú, ¿eh? Entre esto y el aire acondicionado ¿Qué quiere mi tía ahora? ¡Jolín! Es como Coreico Cuando grababa con Corei Le llamaban cada... Pero porque nosotros tenemos Una familia muy unidas, Ángel Cada 12 minutos le llamaba Y a como Pero Corei, por favor Que yo cuando grabo No hablo con nadie No Pero ni cuando grabo Ni cuando no grabo Nadie me gusta nunca ¿Por qué nadie te quiere? Puta mierda Ya, bueno Pero al menos No sé en qué No se me ocurra En qué momento Mi tía ahora podría llamarme Para querer algo O sea, mi tío podría llamarme Para lo del trabajo Pero no sé yo ¿Y ahí tendrías que cogerlo? Eh, sí ¡Anda, eh! ¿Te ha ofrecido trabajo Tu tía? No Probablemente es que quiera un llavero Ajá ¿Y tú crees que sea el motivo para...? Por supuesto, hombre Capitanía Cristiana 2019 ¿Cuál deboble? Vale Al menos la... Estamos viendo que afortunadamente La... El verdín se... Se extiende Eso nos quita faena Eso nos quita mucha faena Pero muchísima No te hace una idea Además lo bueno de esto Es que cada vez hay que poner menos tierra Entonces cada vez se va Simplificando Pero lo he dicho No tenemos tierra de sobra Ni de coña Yo te voy a enseñar Una buena porona ¿Nunca piensas que te repites más que el ajo? Nada tiene de especial Tienes que... En serio Amplía tu repertorio Las mujeres que se dan la mano Bueno ¿Y de qué hablamos en este episodio de abismo? Llevamos... Lo he mirado cuando... ¿De qué podemos hablar? Desde el episodio 42 Haciendo... Haciendo agujero O sea, llevamos... Siete ¡Para el culo se te vende! Siete episodios de una hora Y sin contar las horas que le he echado yo por la cámara Unas pocas, eh De verdad Cómo te gusta restregar, eh Cómo te gusta... Me he escuchado como... Ya, hombre Hombre Cuando me quites Cuando me quites el monumento Y lo vacíes tú completamente Ya te podrás restregar ¿Que yo haga qué? Hombre El monumento cuando lo vacíes Con toda esa arena que habrás quitado tú En tus horas de trabajo Me lo podrás restregar ¿No? Pero eso lo hay que hacerlo entre los dos Claro Como el abismo Que lo hemos hecho entre los dos Con muchas comillas Ha sido entre los dos Lo que pasa es que tú eres un puto impaciente Eh... Pues esa presteza que he tenido yo Es la que te voy a pedir para el... Templo Que tenemos prisa, Josema Que la serie se acaba La serie se acaba cuando yo diga Así se acaba en el episodio 100 Bueno, pues hasta el 100 queda tiempo El problema va a ser Que como se acercan vacaciones Para ti Porque tú es como si te fueras, ¿no? De vacaciones Que te vas a ir Ah, sí No vais a hacer nada vosotros fuera de mi... Pues la cosa es que como yo tengo eventos Ahora también Ah... Menuda excusa más mala Pero es verdad Ya, pero momentos se encuentran También tienes que grabar el metro Exacto O sea, tengo muchas cosas que hacer Ay, Dios Así que deberé conseguir minion ¿A ti te importa que venga algún crío Aquí a tu mundo? O ya dijiste que menores de edad Si te dejo faena En plan Ciertas actividades que hay que hacer Sí o sí En este server Y traes minions para hacerlas Y las hacen Entonces sí Se puede O sea que Me vas a dejar La típica nota de... La típica nota de madre Decir Tienes que ir a comprar pan Tienes que limpiar No sé qué Sí Para pensar O sea, para empezar Tienes que pensar Qué cosas hacen falta hacer aquí Ahora mismo Sin mi presencia A augusta No, no No es a gusto A augusta No a gusto Que no es a gusto de nadie Es augusta Con u No a gusta Que me da igual Cómo te sientes Pero que en alfabeto eres Miedo me da Ir para allá Y ver Lo que más he estado haciendo Guau ¿Te estoy poniendo Unos bloques De esmeralda Más ricos? ¿Tenemos bloques De esmeralda? Claro ¿Cómo te crees Que hicimos el mecha? Bloques en plural Bueno No tenemos tanto También es que Lo de los aldeanos Es que nos tocó Menin muy rápido Si no Hubiésemos hecho Intercambios de verdad Mira una cosa Josema Mira aquí un momento No, no, no Para, para, para Piensa, piensa Piensa Mira, mira, mira Se llama ahorrar No hace falta Que pongas aquí abajo Puedes ponerlo aquí Quita, quita De ahí Oh Porque ahí no se va a ver Tú eres como los de Esto Yo comprar harina De fuerza No, no, no Compra harina De media fuerza Que es más barata A ver Hay diferencia Entre Es Entre un mundo De minecraft Y una obra De verdad ¿Para qué quieres Harina en una obra? Ah, pero bueno Sí, claro Tú echas lo del pan Pero bueno ¿Ya está todo para allá? ¿Todo hecho? En principio sí Aquí te has dejado Un trozo De piedra Vaya Qué pena Quiero una sola piedra Ni una Hombre, alguna ¿No? Ni una sola piedra Absolute mon Ni una Toda tierra Me queda precioso Este abismo Madre mía Estoy pensando yo también Que en survival Lo mismo ¿Qué? Ya Pues eso Nada Tiene De especial Josema Por favor Ya basta Con esa canción Pues cámbiame Dame otra Que sea pegadiza No hace falta cantar Entonces ¿De qué hablamos? Eso de cantar Para trabajar Es un invento De los negros Joder De verdad Y luego me dice Que el racista soy yo Un racista Todos lo somos Solo que mi amigo Pablo Lo acepta Y lo dice en voz alta ¿Perdón? ¿Eh? No el Pablo Que tú conoces Otro ¿Pero que conozco A tu Pablo? Lo habrás visto Alguna vez ¿Has sido uno bajito Del gaucho Gafita Blanquito? No En absoluto No conozco Ningún Pablo De esa índole Todos estos sobran ¿Eh? ¿Cuáles sobran? Esto de aquí Ya estamos Uy Estos no Pero ya 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 Porque a partir de aquí Es así Bueno ¿Nos podemos Tracer una La casita de vacaciones Aquí Ángel? Bueno Hay que llevar La civilización Allá donde vayamos No sé yo Aunque tú ya A veces que no es que Se ha muy civilizado Más que tú seguro ¿Qué dices tú? Mierda Te cojo De repente O sea Persona culta Bueno Versada en las artes Y las ciencias Tú no tienes ni la de eso No metas edificios Ahora de por medio Edificios Vaya No me queda más tierra A mí tampoco Ah no Pues sí que me queda Hola ya sabes Claro Al final Lo he acabado haciendo Todo Duérmete Anda Ya que has llegado Ya que has llegado El recogetierras ¿Ya? Ya Pues avisa Hombre Si te acabo de avisar Me has preguntado Ya Llego ya Esto me lo dejo así ¿Verdad Ángel? ¿Qué? Espera ¿Qué? Me has dicho Que por aquí No quieres tierra No hace falta Poner tierra ahí Ay ¿Y qué querría mi tía? Me estoy pensando yo Ahora ahí A lo mejor Quería un polvete Mi tía Mi tía Mi tía Y por eso te llama De sangre Ajá ¿Tú crees que...? Oye Tu familia Estáis muy unidos Hijo de la gran puta Tú sabrás Ay mía Pues no veas tú Las navidades Que nos montamos A veces Pues eso Hablamos de incesto No Por favor Eso es una cochina Eso no se puede hacer Bastante Pablo ya Ha jugado Cosas con las que no hay que jugar Ya ves Hay cosas con las que no se puede jugar Dime tres Fuego Ajá Te lo compro El incesto También te lo compro Y un puma muy hambriento Pero Pero con lo del puma Cualquier animal Que esté hambriento Y te pueda comer A ver Si los gatos fueran más grandes Si los perros Si cualquier mascota que tuviéramos Fue Comería No sabría decirte Sí Si de pronto La piru O sea Si no te conociese Bueno y Coño Nos ha jodido Hombre Y si te conociese ¿Qué me estás diciendo? Que soy proteína pura De 20 metros Eso es así Hombre Yo Es que claro Tampoco Los mamíferos Son bastante Eh Familiares Los carnívoros Ya te lo expliqué Si los carnívoros No saben bien Por eso no comemos carnívoros Nosotros Los humanos no comemos Los humanos no comemos casi carnívoros Pues yo si podría Yo si tengo hambre Pero que sabe mal Bah ¿A quién le va a saber mal hombre? Eso digo Por ejemplo La carne de oso Se puede comer Pero está muy fuerte O sea huele muy fuerte Y sabe fortísimo ¿Alguien habrá que le guste? Alguien habrá Si la cocinas bien Sí Pero que Que de tal Sabe mal Si la cocinas bien Pues está buena Pues sí De base sabe mal Lo cual nos dio Un maravilloso episodio De Sokweki no soma Cocinaron carne de oso Ajá Para un concurso ¿A cuál es la temporada Que estabas como muy pesado Con esa serie? Es que Muy buena Pero para el motivo Dejaron de ser En algún momento buscaré A ver si la cancelaron No sé si siguen O sea Lo más probable es que La cancelaran No veo por qué La verdad es que Tenía mucha acogida No sabría decirte ¿Qué? Guau Como yo no la veo No tiene acogida Guau O por supuesto que no Pues no va así El mundo tiene que girar En torno a mí Ya Y luego el dictador soy yo Y te callas Madre mía Qué gorda Se me ha puesto Con el episodio 19 De Demon Slayer Demon Slayer Demon Slayer Es lo que estás viendo No se llama Demon Slayer No sé cómo se llama Eh Coño ¿Cómo se llama? Ah Bueno Se llama Demon Slayer Que no se llama Demon Slayer Mierda En inglés sí En japonés se llama De otra manera Pues los japoneses Me comen los huevos Por eso En inglés es Demon Slayer En inglés será Como yo diga Serás canelo Pero qué cortito de mente Eres a veces Ángel ¿Yo? De verdad ¿Te ha molado el hilo ese Que te he hecho o no? ¿Qué hilo? Pues Lo que te he dejado ahí Para que siguieras Ah Ni siquiera eres capaz De hacer el trabajo Al completo Me tienes que dejar A mí la mitad No me está gustando La tierra Lo hacemos de pie La lisa No Que va Va a quedar súper bonito Porque el verde Ya está bajando Va a quedar Un súper abismazo Pues así he visto Desde arriba Quizá Ángel No haya sido Nuestra mejor idea ¿No? Que sí Hombre que no ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que sí Leche No Yo confío en ti Yo confío en ti Va Que cuando lo veas Desde arriba Se va a ver Todo el agujero verde Va a estar muy guapo Nada tiene de especial ¿Por qué pones algunas? Ay Dios ¿Te estoy sacando de aquí ya? No Puedes por favor Corregir tus errores Si te equivocas Poniendo un bloque de tierra Quítalo por favor Pero No me he equivocado No Cuando se equivoca José Manuel Conca Molto Al nacer Tuviste que haber ido Coger por el otro agujero ¿Tú crees? Que Está un poco feo eso ¿no? Pues Al principio sí Y luego ya te acostumbras Lleva la confianza ¿Verdad Ángel? Yo me quedo con lo que Quiste en el restaurante En realidad yo creo Que soy más borde Que Ángel Por supuesto Pues ya está ¿Qué coño estás diciendo? Papanatas Que me cucho Ya está este piso Ahí te has dejado Te has dejado piedra Justo ahí en frente No me corrijan mis fallos Que son míos Yo soy tu tutor legal ¿Tú querrías ser mi tutor legal? No, que asco Chaval ¿Estás asustado? Los pulmones Se me van Ha sido un asusto eso Ay señor Se me han roto algo por dentro No he notado No, te lo juro He notado un Madre de Dios Me río por no llorar Si luego decimos Alcoriza Pues tú también estás Madre Bueno no Alcoriza es que está mal hecho De base Pero si cuida Tú estabas Estabas bien Pero Te has ido dejando La verdad es que sí Este año ha sido Vamos Sí, sí El año en que menos cosas has hecho Podría haber aprovechado Para cuidarte Y en cambio ¿Qué es lo que he hecho? Nada Nunca te pilles un año sabático Ángel Yo me lo quiero pillar O sea Es una cosa De estas cosas que dices Bueno Pues estaría bien Un año sabático Pero pues será Cuando tenga dinero O tenga Sabes Forma de mantenerme No voy a decir de pronto Pues mira Este año no voy a ir a la universidad Estaría bien A ver que te dijeron ¿Tú Se lo has preguntado alguna vez A tus padres A ver que te dicen No No veo para qué A la prueba Pero es que los años sabáticos La gente aprovecha y hace cosas Por ejemplo Yo haría Un par de pentagon Un par de Uy digo Montaría de hecho La película esa que tengo ahí pendiente Aprovecharía Ya me sacaría el C1 Me sacaría el C1 de inglés He estado un año sin hacer nada Bueno Como Pablo un poco también Pero el problema es que ahora Se te habrá quedado la manía Y te va a costar hacer cosas No te creas Bueno No sé decirte No sé decirte Vuelve tú a estudiar ahora De cero Y ahí el problema Que a mí me gusta Trabajar Pero me gusta más Trabajar cuando cobro Vaya Eres único En tu especie Venga va De tu frase ¿Cuál? Soy especial Porque no me gusta el fútbol No sé qué Algo así Seguro que lo puedes decir No Que Luis ya me echó la bronca Aunque tampoco tienes razón Qué pingajos 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 ¿Por qué me ha venido la guacha a trabajar hoy? Porque está en turis ¿En dónde? En turis ¿Y eso hay? ¿Hay qué hay? Pues se ve que son las fiestas allí Se ha ido con una amiga Y me lo dijo ayer De repente dice Me voy Y yo Vale ¿Y qué? Y dice No, no Que me voy a turis Y yo Ah Pues bien Cuando vienes Que mona Que mona que te avise ¿No? No, pero porque estábamos juntos En la comparsa Y de repente me dice Ale, me voy Y yo en plan de ¿Dónde vas? Dice A turis Y yo A turis ¿A qué? Y me lo dijo así tal cual Dice Que me voy de fiesta Y yo Ah, vale, vale Pues Pues Hasta luego Mi amor Yo también te quiero ¿Qué pasa? Que no puede ir A un sitio sin avisarte Ángel La mujer y la cabra Cuerda corta Hola Hola Uy Ah, sí Se mueve de la tierra Está cerca de dormir Podemos aguantar de noche Hombre Somos hombres Hostia Van a salir un montón de bichos Que no se lo puedo matarlo Pero que coñazo ¿Te imaginas hacer una raid en el abeísmo? O sea, tendríamos las de perder Eh, sí Porque por definición Si un lugar En forma de pirámide Es fácil de defender Un lugar que es topa abajo Es difícil de defender Exacto Así que sí Tendríamos Tendríamos a absoluta Tonte Todas las de perder ¿Las pirámides Son fáciles de defender? ¿Por qué los castigos Se hacen en montañas? Porque son altos Bueno Pues eso ¿Pero las pirámides? Pero digo Forma piramidal Forma de Una base ancha Y arriba Una zona menos ancha Donde se coloca Lugar a defender Porque todo el mundo sabe Que por gravedad Subir cuesta más que bajar A no ser Que seas un dragón No Si eres un dragón Subir cuesta más que bajar Pero Yo puedo Bueno, ¿y qué? ¿Pero le cuesta más subirlo que bajar? ¿Qué eres un mierda? No hay No hay ninguna criatura Que le cueste menos ¿Qué decías de criatura Que le cueste aquí? Estás en... Claro, estás ahí Hola A dormir, coño Te va a preguntar Pero no quiero saberlo ¿Dónde están tus cosas? Ha dicho que no quieres saberlo ¿No? ¿Pero puedes cogerlas tú? Claro Ah, vale Que te has muerto Nada más llegar Vale, vale, vale Sí, me he muerto Contra la cama Sí, sí Menos mal Digo, ya estaba tardando mucho en pedirme Te Así sin querer, perdón Oye, pues al final sí que vamos a tener Creo yo que Tierra de sobra, eh Ángel Que sí, que sí Cada vez es menos Ángel Leche Hay que poner menos Eh Pintagonas Te ha dejado una piedra Ah, no Le tira posta Me la dejas ahí delante Para que yo la vea Para que me entre el instinto ese de Es que te molesta Ver las cosas desordenadas A ti no Eh Me dais bastante igual en realidad Ya, eres bastante desordenado Eso sí que os digo Pero Si tanto te molestara de verdad Entrarías fuera de cámara Y ordenarías los cofres Me gusta Me prometiste que el lunes Me prometiste Los cofres están todos desordenados, ¿no? Lo dudo bastante Dime ¿Qué cofres están más desordenados? ¿En la casa? En la casa Pues es la casa Y estos de aquí Los de todos Que no Que no, que no, hombre Que tampoco sea para tanto Está todo desordenado El único que no está desordenado Es el de los minerales Porque es el único Es el único que va ahí todo Hombre, los minerales Están bien ordenadicos Porque es el único que importa Crece verde hierba Crece No sé bien cómo hacer el muro, eh La muralla del agua Eso Va a haber que mirarlo bien O de Ya se me ha ocurrido Lo que podemos hacer Podemos poner En un lado El rollo Del señor de los anillos Hacemos una Ya, te estaba Es que conforme has dicho eso Digo ya, a ver Claro Hacemos una escultura Tuya y una mía Lo más parecido posible Pero tiene que ser Solo piedra Da igual que piedra Pero solo piedra Hace muchos años Que no hago esculturas mías En Minecraft Yo te hago a ti Tú me haces No, yo me hago a mí Tú me haces a ti Que tú tienes Mucho más detallismo ¿Eh? Que tú tienes que Mucho más detalle A mi personal El casco Yo con la armadura Yo soy un puto pollo verde No me jodas Pero si ya Desde que el cuerpo De la armadura Lo voy a hacer complicado Deberías No Es tu idea Yo creo Yo creo que voy a poner Alguna que otra piedra Por aquí suelta Para que me parezca No Ya haré Hemos caminos de tierra A la hora de decorar Ya haré Ya haré A la hora de decorar Podemos poner eso Piedras sueltas Algún como O ruinas O sea en plan Pilares de De piedra musgosa Y donde sacamos La piedra musgosa Carapal Creativo Madre mía A tomar por culo La serie purista Anda Además anda que no tenemos Piedra Piedra musgosa En casa Que no te Que no te Que no Que te Que te A veces me pregunto Como nos aguantamos El uno al otro Tienes tus puntitos Supongo que podría decir Y porque me aguanta O sea porque Un poco lo que te digo Si no Tendría a Marta A Marta le gustan los videojuegos Que bonito Me has comparado Como Marta Pero soy la Marta A la que le gustan Los videojuegos ¿Verdad? El que me aguanta Es bonito Me dice que los humanos Tienen que socializar Quieran o no Algo tengo que hacer En mi tiempo libre O sea Y porque El canal Técnicamente Sigue siendo Vuestro Que si no Que me estás diciendo Que si no Pasarías de mi Hombre Si la Villagames Lo hubiese empezado Si tuviese Todas las contraseñas Anda Haceos vuestro Peloca Madre mía Peloca Producción Ojo Era tu Peor enemigo Era un rival digno Pelocagames Era un rival digno Rival digno No hicisteis una mierda Nunca El logo Hicisteis un logo Si Era un círculo rojo Que ponía pelota Mira José ¿Ves esto de aquí? ¿Esto de aquí? ¿Lo ves? ¿Eso de ahí? ¿Lo ves? Esto de aquí ¿Lo ves? ¿Lo ves? No se repita ¿Eh? Te reviento ¿Esto por qué está así? ¿Ves cómo te equivocas? Me sé de decir que lo he hecho aposta Ya me imagino ¿Este agujero de aquí? Ah, porque hay tierra abajo Vale Nada tiene de especial Si hay alguna agujera así Que queda muy feo No hagas Todavía Que Tenemos que pensar aún Cómo hacerla ¿Qué? Que la pared esa No la hagas aún Que tenemos que pensar Cómo hacerla Pues así ¿Cómo se va a hacer si no? Eh, ya Pero no la No sé si la quiero hacer Con, bueno Con tierra entera Pues no lo hagas Y luego Yo qué sé Pues eso digo Que no la hagamos ahora Vamos a hacer el resto del agujero Y luego ya la haremos Pensándolo bien Pues si quieres hacer las estatuas A los lados Hay que pensar eso Muy bien Mother mine Mother mine Mother mine Pero que lento vas Estoy colocando el triple De bloques que tú Al menos increíblemente Te estoy viendo trabajar Cosa que hasta ahora Haciendo el agujero No te había visto ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que soy un puto vago? Hombre Un año sabático Además ¿Sabes una cosa? Verás Está puesto Que años sabáticos Técnicamente en tu vida Solo te puedes tomar uno Así que nunca más vas a tener Un año sabático A partir de ahora Toda tu vida Va a ser de trabajo ¿Cómo que técnicamente Solo me puedo pillar uno? Lo leí en no sé dónde Solo te puedes pillar Un año sabático en tu vida Pero Eso es si trabajas Solo dicen los expertos No, no, no A partir de ahora No puedes volver a tomar Tu año sabático Tienes que trabajar Todos los días Ya veremos a ver A quién da la minusvalía Ya Pero no has pedido Bola mental todavía ¿Qué? ¿Eh? ¿Te han dicho? ¿No te la han concedido? A mí no, hombre Me han dicho ¿Cómo te la vamos a conceder a ti? Hombre Colosano y fuertote Que estás tú Y un plan de hombre Tiene sentido, claro Fuma, fuma ¿Qué insinuas? A ver, genio Te dejo la solución Esto está Muy bien Eh, eh, eh Shh, shh, shh ¿Qué? Eso ¿Qué? Ese fallo es tuyo Lo acabas de quitar Mentira Pedra Una mierda ya estira Anda, mía Pues aquí hay otro fallo tuyo Justo aquí Fíjate No, no te ves Aquí ¿Por qué no te veo? ¿Qué es que si no? Papanatas Capullo Cabeza dokin Cabeza buque Oh, insulto repetido Cabeza buque No te lo he dicho Yo te he dicho Cabeza dokin Tú me has llamado cabeza algo Es lo mismo Bueno, pero es que Nada, nada Has perdido No, no, no Ya está ¿Tú crees? Sí, sí Así funciona No te veo No te veo No te veo Así funciona Así funciona Y los simios, ¿no? Una vez estaba discutiendo Con Brian Tenía la razón Me insultó Y tú ¡Uooo! Y el ¡Ja, ja, 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 ja! Pero lo de Brian Que te dijo Algo muy fuerte Y digo yo, coño Ya Con una discusión Con la cual No tenía ningún tipo de razón Pero para evadirse Me hizo una falacia A Dominem A Dominem Servió de mí Tú le seguiste el juego Ganó Y yo No Pero vale Te ganó Te ganó Claro, claro Sí Pues eso Te he ganado Si así funcionáis los mandriles Discutiendo Los mandriles Habráse visto Es verdad Tú De jibón No pasas ¿Qué me ha dicho? El cerebrito Un jibón El cuerpo Un orangután ¿Has visto, José? Ah, te he insultado doble ¿Qué mono sería yo? Si yo fuera un mono ¿Cuál sería? Te ha dejado aquí Un hueco ¿Cómo? ¿Qué mono serías tú? Yo creo que es babuino El del culo rojo No sabría decirte La verdad Sinceramente Probablemente Un rico babuino Creo que En la habitación Al lado Están viendo Titanic ¿En tu casa? Sí Coñazo, ¿no? Aún no la he visto Aún no la he puesto en pendiente En mi MegaDev Pero imagino que algún día la veré ¿Nunca ha visto Titanic? No No, la verdad es que no ¿Tú sí? Yo me la vi una vez Y dije ya Hombre, es que es para verla una vez Y ya Yo el concepto de ver películas Que ya he visto Mal Pero... Depende Si está muy bien la película Y se la quieres presentar a alguien Ya, bueno Que sí Que no No la he visto en Titanic Que algún día me la veré Pero de momento No entro en mis planes más cercanos Uff Cuánta tierra hay que poner Solo me queda un stack A mí también Vamos muy a la par Lo cual me congratula Pues significa que colocas tierra A la vez que yo ¡Putas! ¡Qué ofertón! Que te están atacando Ahí voy Que quería aguantar la noche Pues verás cuando vengan los fantasmas Yo ya he dormido El que no has dormido ha sido tú Pues eso Va, hay bastante tierra Yo creo que con la tierra que tenemos Nos va a dar ¿Tú crees? Sí La verdad es que sí Y la parte de abajo Piensa Piensa que todo el área Que hemos... O sea, toda la... Esta parte no hay que hacer Toda la... Tierra que hemos quitado Es mucha más De la que es el área Entonces sí En realidad No, lo he hecho a la posta Salto del juego Ha sido porque he hecho Buah, pues si aterrizo Así seguro que aterrizo Que me salga el juego Ah, vale, vale No estoy durmiendo, gilipolle No, 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 no Ah, no te había dicho que entraras Al menos te mueres No, he contado yo los segundos Los cajones Si quieres hacer algo bien Hazlo tú mismo Los cajones, María Dolores ¡Ah, no! Jolín, es que hay 12 ahí Se me hace ayuda, por favor Gracias Cierto, cierto Buenas tardes ¿Qué? No me ha hecho nada Hombre Tú eres un hombre rudo Fuerte y valiente ¿Cómo te va a hacer a ti Un simple pum? ¿Me llamamos pum a partir de ahora? No le puede No Puedes llamar pum Hostia, una grúa Tienen copyright Tienen la C pequeñita Tierra para allá Madre de Dios Te lo seguiré recordando Sí Que yo conozco a mis amigos Que vamos a ser siete Todos los días Jugando Eso hasta el día Hasta el día que te mueras ¿Verdad? Que los siete Vamos a estar Colocando tierra Como tú digas Y pillando arena Y eso en una tarde Y eso en una tarde lo hacemos No te vas a olvidar Yo en mi teleepisodio Le vi a Tortim Le vi a Tortim Le vi a Tortim Un poco rencoroso por tu parte ¿No crees? Y entonces te despertarás Solo Y te descubrirás que la guacha Solo por una fantasía sexual tuya Uy, ojalá que Bastante triste sería todo, ¿no? Hay en plan Dos años de mi vida Y solo es una fantasía Si un día te despiertas ¿Lleváis ya dos años juntos? Pues prácticamente Prácticamente no Lleváis año y medio No inventes A ver, escúchame Nos llevamos año y medio O sea, empezaste ahí en diciembre ¿En diciembre de este año o no? No, hombre ya Sé que en diciembre de este año o no Ah, vale Pues si acaso Lleváis Habéis hecho un aniversario Lleváis un año Y hasta diciembre queda medio año Por lo que lleváis año y medio Un poquito más de año y medio Sí, puede ser Lleváis un poquito la mitad De lo que llevo yo con Marta ¿Qué? Sí, ya Yo no sé Yo por qué ¿Qué está pasando hoy en tu casa? Que no lo sé ¿Hoy es fiesta nacional? ¿No me he enterado? Los mismos están repartiendo premios En tu casa ¿Te imaginas? Ojalá Tu padre Me está diciendo El primero que pega un grito Se lleva Un totterreno Y tu hermana gritando ahí ¿Para qué quiere mi hermano Un totterreno? Pues ya querrá un totterreno Tu hermana ¿Para qué? Pues coño Para cuando se saca el carnet Digo yo Se apaña con el coche De la familia ¿Pero y si quiere un totterreno? La idea es que se quede El coche que iba a tener yo Pero La idea es que se quede El coche que ibas a tener tú Claro ¿Y tú con qué coche? Con ese ¿Cuántas veces te crees Que yo voy a usar el coche? O ella Habiendo transporte público Tan bueno Como tenemos aquí También Bueno Tampoco te creas El metro es la hostia Bendita Ya Pero me refiero Que el coche A mucha gente Que les cambia La La vida A Brian Anda que no Anda que no va el coñazo En la ESO En el coche Pero yo me acuerdo de eso Mi hermano se sacó el carnet Y dijo No, no Yo el coche lo usaré Pues eso A lo mejor Solo cuando subamos al chalet No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé menos Y volví a seguir usando Transporte público Y una mierda ¡Josema! ¡Uy! ¡No me deje agujero! ¿Que no te deja agujeros? Ah, vale Es un agujero de tierra ¡Uy! Pero... No, es que ahora le voy a dar No estás ¡Uy! ¡Ay, que no llevo las alas! ¡Uy, menos mal ¡Anda! ¡No hay deducos! ¡Anda! ¡Monico! Menos charla Y más flechitas Al revés Menos charla Y más tierra ¡Josema! ¡Te estés quieto ya, hombre! ¡Tío! ¡Pero que llevas puesto! Ya va a portarse bien, ¿eh? Me debes un arco Mmm... Se llama arco Tu arco Toma una flechita ¡No! ¿Tú crees? ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Para! 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 ¿Te da la oportunidad? ¡Ame TP! Cuando me cure completamente ¡Vale! ¡Fueron ame TP! ¡Vale! ¿Va a seguir o cómo va esto? ¡No, no, no! No voy a seguir No voy a seguir Dios me libre Si me pego un flechazo Voy con la hija de la luna, ¿eh? Eso es así Ya no te veo Ya no me ves De repente apareces por arriba ahí Y saltando ¿Cómo harías Tark? Que no sé De dónde coño sale De ningún lado De la conveniencia del guión La conveniencia del guión Es un sitio mágico Que existe Dentro de todos nosotros Es como lo que me dijiste De... Ya lo diré ¿Del qué? ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! Me lo comí yo ¿Talati también? Me das comida Eh... ¡Mierda! ¡Pero! Literal Que me quedaba Pero vamos a ver Canelo Me quedaba nada Me quedaba Una mísera, ¿eh? Pero jolín, Josema Estás hoy que te sales, ¿eh? La culpa De todo La tiene el cha-cha-cha El cha-cha-cha Claro La culpa Fue del cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha Un, dos Cha-cha-cha ¿Te acuerdas cuando nos hacían bailar en clase? Sí Yo bailaba con Nuria ¿No? Sí Yo creo que bailé con José Vicente Pero por qué Pero por qué El cabrón de... Porque Brian Yo me había... Yo lo había pedido A... A Ana Sí, a Ana Que bailara conmigo Y ella me dijo que sí Y luego Brian me dijo Oye, que yo no quiero bailar con José Vicente Y yo, ya bueno ¿Qué problema hay? Y dice Que no, que voy a bailar con José Vicente Y se lo habló Y habló con Moreno Y todo En plan de Que yo no voy a bailar con José Vicente No sé qué, no sé cuánto Y Moreno me dijo Ah, vale José Manuel Pues tú con José Vicente Tú con Ana ¿Estarás contento, no, Brian? Y él por sí ¿Sabes que probablemente Fue por eso que salieron juntos? Probablemente si tú hubieses No, 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 no Pero va... En un universo alternativo En el que José Moreno No quiso que bailase Tu vida sería muy diferente ahora, eh Imagínate Imagínatelo Jesus Christ Imagínatelo La muchacha simpaticona Que ya no hubieses bailado contigo ¿Te imaginas? Ahora estarías con ella Sería una de nosotros Y Brian seguir intentándolo con Nuria O con Marta O con Marta Tengo una duda Solo una Vale Si tú, por ejemplo Pensarás ahora mismo En una acción Que tomaste Tomaste una acción Imagínate hace cuatro Decisión Creo que lo que es decisión Una decisión Tomaste una decisión ¿Vale? Cualquier decisión Y por esa decisión Estás aquí ¿Qué decisión Podrías O sea, haber tomado Diferente? No se puede saber No se puede saber Pero piénsalo Intenta Inténtalo Pero intenta Mierda No se puede saber ¿No has visto el efecto mariposa? ¿No has visto el asset? ¿No has visto Timekop? ¿No has visto? Timekop Es que Timekop Nunca la he visto No me he parado a verla Yo tampoco Pero sé de lo que va De un policía Que viaja en el tiempo ¿Verdad? De un policía Que pasa en el tiempo Que tiene un asesinato Y hace que Se te ha cortado Y un policía Que busca un asesino Y tiene un asesinato Pero eso hace que No muera no se quiere Y entonces El universo cambia entero Y tiene que volver atrás Para tal Y salvar a las personas Etcétera Lo es siempre Dérmete porfa ¿Duermes o qué? Voy No te mates, por favor ¡Josema! Pero vamos a ver Pero, pero... ¿Es más fácil eso Que otra cosa? ¿Puedes ser? En absoluto ¿Es más fácil Tener un poco de cuidado? Bueno, pues eso Que da igual Que nunca Que da igual lo que digas Que no va a poder saber Qué es lo que... Qué es lo que afecta Qué es lo que ha cambiado La verdad es que Está cogiendo Está cogiendo Lo puedes pensar Pero no se haría Yo qué sé Por ejemplo Una muy clara Yo se lo pensé Si yo... Yo cuando fui a hacer El bachillerato Era... Tenía la opción De mis lata Y la opción de cheste Que me dije Donde fui a cheste Y yo fui a cheste A verlo Sí Y era... Ayer era un internado ¿Eh? Ayer era internado Entonces yo lo pensé Dije Uy, si me meto en cheste Que era como el bachillerato De excelencia O yo qué sé Cuando yo me creía listo Y... Así que sí Y dije Uff Pues podría hacerlo Y lo pensé mucho Y decidí que no Decidíme a mis lata Y por eso me fui a mis lata Estuve con Marta Por eso ahora estoy con ella Por eso tengo los... Por eso conozco a Corei Por eso tengo los amigos que tengo Por eso sigue Lidia Games Porque si me hubiese ido internado No hubiese seguido Así que se hubiera muerto Porque sin mí no valís nada Así que se hubiese ido a la mierda Pero qué mierda Eres tú, ¿eh? Lo sabes, lo sabes ¿Qué te has creído? Pero que te has creído Media mierda Vale Partamos de la definición De que te he dicho Oye, me voy de hogar Y yo te he dicho... No pienso grabar Pues bueno, ya está Pues lo mismo es Así que eso No tengo Me hubiese cambiado un montonazo Si me hubiese ido a cheste Por ejemplo Ay, no me he matado No es tan fácil No matarse ¿Ves? Hijo de puto Me la he quitado A volar Párate Que estaba tirando cosas Ángel, tenemos un problema No me quedan cohetes ¿Tú tienes cohetes? No tenemos tierra ¿No nos queda nada más? No Precioso No tienes más en tu... ¿Qué ha pasado? No, no, no Aterrar Yo lo he dicho Mira, nos ha dado tierra Para hacer Los tres o cuatro pisos superiores Y bien que ha estado El resto Va con mano A ver, técnicamente La tierra que Estamos Que cogemos de aquí Es la que La que tú has estado tirando de ahí Josema La tierra De la tierra Viene de la tierra Va De la tierra Ah, no ha quedado muy bien eso De la tierra Venimos a la tierra Volveremos ¿Qué es? Pero que rápido es esto Joder Ya Además es eso A ver Si quieres Tú ya estás infinito ¿Por qué vas a tener que darte Estas cada dos minutos? No A que te pongo el survival Además Con este ritmo de tierra Puedes cantar Jazz y todo ¿Quieres que cante mollas? Ya Jazz no, rap Ah ¿Quieres cantar rap? No ¿Tú sabes cantar rap? No ¿Quieres intentarlo? No Si tuvieras que hacer un rap De Livia Games Uff El caso es que no podríamos hacerlo Sin que quedase serio Así que seguramente Llamaría a Rubén Y le diría Oye, mira Tenemos que hacer esto Ayúdanos Ayúdanos Y supongo que si le pagamos Una cantidad jugosa Pues lo haría en serio Si no, nos haría una mierda Nah Rubén lo hace bien En esta vida he aprendido que Que mejor que pagues, ¿verdad? Que a la gente no hace las cosas Por buena voluntad Y si lo hace le cuesta mucho Buenos samaritanos Pocos quedan en este mundo Y yo soy uno de ellos Bueno Yeah El buen samaritano La película Pero tienes que cantar en plan Al rollo ACDC ahí Yeah Claro Solo de guitarra Solo de samaritano Guapo Podemos hacer casas colgantes Te está viendo arriba Aún no hemos llenado esto Te está viendo arriba ¿Cuánto llevamos de capítulo? Llevamos ya 57 minutazos Puede ser más largo este Hasta que acabemos No, no, no No lo vamos a acabar ¿Este es el episodio? 59 Y en el anterior dijimos Que lo he mirado hoy Por casualidad Que en el 85 Haremos una cosa Pero no me acuerdo Te tenías que acordar tú Lástima En el 85 Me dijiste ¿Cuándo haremos? No sé que yo te dije En el 85 En el 85 Y tú dijiste Vale Así que en el 85 Tenemos que hacer una cosa Pero No hago lo cual Pues dime no Mira el vídeo No Porque lo querías hacer tú Así que se supone Que te importa a ti Y como todo el mundo sabe Si te olvidas de una cosa Que no es importante Pero eso es una gilipolle ¿Es como la puta Mangunabrigo? No No, la verdad es que no Sí, la verdad es que sí A ver Pues si tienes O sea Si tienes un Cáncer de pan O sea Si alguien te ha pegado Un tiro en el páncreas Y tienes que ir corriendo a urgencias Tú me irás a urgencias Diciendo Uy, se me ha olvidado A ver Pero si tenías que darle La lotería A tu madre Y Tenía que acordarme algo Pero no La lotería Eso no es importante Pero Puede ser importante Que no la importancia Relativa Como lo del día 4 Eso del día 4 Que tú decías que sí que podías Y luego no podías Que no te acordabas ¿Por qué? Porque eso era algo de la comparsa Así que no es importante No, porque no atendí Que no importe Si no fuera importante No iría Que no es importante La comparsa Pero que envidia Que pelusilla Le estás cogiendo A la comparsa Envidia Envidia Le estás cogiendo pelusilla En plan de A mi amigo Me han secuestrado ¿Qué significa pelusilla? Envidia No Le tengo un asco Sí, le tengo mucho asco Porque a mi amigo Lo tiene secuestrado Pero no es envidia Es asco Es decir Es una mierda de cosa Que me lo quita Me ha llamado amigo Además te vale haberlo grabado Sí, sí Me lo voy a poner de politono Ahora Menuda mierda de cosa Que me adapta el amigo Así Es el politono Una mierda de cosa Sería un buen politono Un recuerdo constante De la comparsa Me parece una basura Pero qué guapo Está quedando esto Me cago en la leche Tu comparsa No hacía estas cosas ¿Eh? Pero me puedo poner Hasta el culo En la comparsa Pero en mi casa también Bueno Las veces que estás sola Me estás ofreciendo Tu casa El Para el especial 500 suscriptores Que seguramente Para cuando esté Para cuando este vídeo Este publicado Tendremos 400 y algo Que no Se ha suscrito Marta Yo tengo El otro día Lo estaba pensando Porque yo me acuerdo Cuando empezamos Que mucha gente Se suscribía ¿Cuándo qué? Cuando empezamos El canal Los que se suscribían Eran Prácticamente Amigos Realmente Hombre Pero los amigos Se acaban ¿Sabes? Por eso Se suscribían amigos Y fijo Que como eran Jovencillos Y tal Pues se olvidan No Pero son amigos Claro Precisamente Son amigos Que no usan Youtube De normal Por eso Por eso Hombre Por supuesto Pero cualquier canal Tiene canales muertos De hecho Hace poco Youtube hizo una limpieza En ese enorme Y todo el mundo Pero Hubo gente Que perdía hasta 100.000 Y nosotros aquí Manteniéndonos No perdimos unos cuantos Me sorprendió O sea Pedimos como 38 o así Pero que hijos de la gran Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que un día Me levanté Y teníamos 38 menos Me llevé como un super chasco Y luego lo miré Y era que Habían Youtube había limpiado cuentas Que nos usaban Que nos usaban Que Que eran falsas Que no Tenían más que una suscripción A un sitio Todas esas las habían limpiado Y mucha gente Perdió un montonazo Alex el capo Creo que bajó del millón A él Creo que le pilló Cuando él tenía un millón Y creo que bajó En ese momento Entonces eso ya hace tiempo Sí Pues eso hace mucho Un montón Teníamos a lo mejor Ciento y pico Pero bajamos Como 37 de golpe Yo Nada más levantármelo Miré Si era todavía en mi portátil Ni siquiera ordenaba el galende Me acuerdo Y ahora La mano habrá que quitarla ¿No? No ¿Para qué? Porque la mano Tiene su gracia Tal Pero si genera sombra Los enemigos Aquí Pero ¿Qué sombra la genera? Eso no genera nada No No genera sombra ¿Eh? No genera sombra ¿Y si pones de día? ¿Y si duermes? ¿Si pones de día? Ya Lo da igual a todo ¿No? Pues ya que estamos En este episodio Pues nos ponemos tontos Pues va a ser esto Preciosísimo Cuando esté hecho Madre mía Venga Eso nos queda como la mitad Madre de dios Pero pedazo palizón Me estoy pegando ¿Eh? Si Trabajo un poco Año sabático ¿Me vas a llamar Año sabático? Además También piensa una cosa No tenemos tierra Ahora mismo ¿Qué quieres decir? Que si nos hiciese Falta tierra Para algo No tendríamos Habría que venir A minar En el vacío Ajá Te quito toda la tierra Ahora de repente ¿Qué? Te quito toda la tierra De repente ahora Cuando hay tierra En el mundo Para tener que quitarla Del abismo Bueno Pues si nos hace falta Tierra Para lo que sea Siempre podemos vaciar Otro show No Ya te lo dije No va a pasar Lo próximo Vamos a vaciar Va a ser tu Tu agujero Y ya Lo bueno del desierto Que si tienes una pala De estas encantadas La arena sale Vamos No tengo pala De estas encantadas Pues ya sabes Tendrás que hacerte una Ajá Y mientras tanto ¿Tú qué harás? Pues quitar Qitar arena Ah Vale, vale, vale No, bueno Saberlo Que puedo estar yo Tranquilamente Intentando pillar Eficiencia 5 Mientras tú Lo quitas la arena Probablemente Tengas toda la arena Necesaria Para cuando No va en broma Seguramente De arena Necesitemos como Lo que teníamos De tierra Por dos O así Pues Que bueno Que eso da igual Porque la arena En realidad Luego Está ¿Y qué? Perdón Que la arena Realmente no hace falta Más que dos paredes De arena Bueno Si vas a vaciarlo Con esponja Claro No Pero con esponja Es solo el interior Pero con arena Bueno Tú hazme caso Hazme caso No sé qué Si es tu trabajo Si me vas a guiar Tú Tú me dices Lo que tienes que hacer Lo que tengo que hacer Ah Pues yo llenamos El chunque entero Con arena Uff Bueno Yo por ahí no paso Eso no se hace así Entonces ¿Qué estás diciendo? ¿Te quieres que te lo enseñe? Claro Vale Ven aquí un momento ¿Dónde estás? Vale Piensa un poco ¿Vale? ¿Me estás viendo? Eso es en el templo Vaya por Dios ¿Vale? Ajá Atento a lo que voy a hacer Con dos columnas Lo puedes hacer Maravilloso Con tan solo dos columnas No hace falta Llegar el todo de arena Y luego quitarla toda Porque eso es Bueno, bueno Pues entonces Nos iremos aclarando ya Claro Necesitas diez veces más arena Con lo que he hecho yo Quitas O sea Quitas, pones Quitas, pones Quitas, pones Y así Con un poco de pérdida De la arena que vas perdiendo Que da igual Porque la tendremos de sobra Tenemos un puto desierto Al lado de hecho Vaciar Pero tú No sabemos ni dónde está el Bueno También habrá que buscarlo Habrá que buscarlo Estoy pensando solo Que vamos a ir Porernos a buscarlo Y es en plan de Ya Pero bueno Minecraft es una serie dura Minecraft es un juego de terror Minecraft es un juego duro Minecraft es un juego de terror Totalmente Todos hemos visto el vídeo De las vallas ¿Qué vallas? ¿No has visto el vídeo De las vallas? No Qué pringo ¿Cuál es el vídeo De las vallas? Un vídeo Bueno Despida el episodio ¿Ya? ¿Cuánto llevamos? Una hora y siete Ah Pues bueno Déjalo Diez minutillo Pero que ya Si total Esto no tiene nada más Bueno que sí Que vamos a Vamos a acabar Madre mía Cómo está quedando esto Fuera de cabra Rellenamos esto Y ya está Y en algún episodio Seguramente sí que vayamos En plan piso por piso En alguno colocando flores En otro colocando árboles Arbolito Haremos alguna que otra construcción Alguna aldea Bueno realmente Podemos hacer una aldea Así en plan de Muy grande De momento no De momento no quiero acercarme Estoy hasta los cojones de él Creo que poco te gusta trabajar ¿Eh? Sabes que estoy en creativo ¿no? ¿Pero te ha dado? No No me puede dar en creativo Hasta anhelo Bueno pues Como digo siempre Chao